Apegados a los protocolos y respetando los derechos humanos, policías antimotines del estado replegaron a los manifestantes que mantenían un bloqueo en la avenida Cuauhtémoc. Por cuarto día consecutivo, las personas que piden ser incluidas en el censo de afectados por el huracán Otis y acceder al apoyo federal bloquearon la avenida Cuauhtémoc. Las autoridades intentaron dialogar, pero al no conseguir un acuerdo, procedieron a liberar esta vía. En cuestión de minutos, los replegaron y la avenida quedó libre. Los automovilistas pudieron circular sin contratiempos. En esta acción de las autoridades, no hubo agresiones y confrontaciones con los ciudadanos. Edwin Zarate, en Alente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.